hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a terminar mis compromisos quedé de hacer varios tipos de moscas y me quedan pendientes las midges así que voy a separar este vídeo en tres puede tener una midge en etapa ninfal otra midge en etapa pupa o a punto de salir a la superficie para transformarse en adulto y un adulto no recuerdo el nombre de esta mosca ni la receta pero es sencillo pueden usar cualquier anzuelo idealmente curvo yo estoy usando el tiempo tmc 2487 dice cadiz pupa etcétera entonces antes de partir hablar en la rebaba voy a tratar de hacer un zoom lo pueden hacer con o sin bidget como les comentaba en otros vídeos pueden poner el bidget antes de montar el anzuelo en la prensa y deben pasar el orificio más chico del bidget primero vamos a hacerlo con bidget color bronce oscuro color bronce perdón aquí pueden usar dado que los midges hay en distintos colores hay rojo hay negro hay oliva hay café va a depender de lo que encuentren en el lugar donde ustedes usualmente pescan pero el más común en negro así que voy a partir con negro y es como les decía es re sencillo además del negro se necesita un poco de tincel así que voy a mostrar el negro en la bobina este es un utc 70 pueden usar cualquier incluso hilo para coser para atar estas moscas con la diferencia que en el caso de hilo para coser tienen que tratar de que sea lo más delgado posible parten montando el hilo al principio hacen una base como les he explicado otras veces para que no se mueva en este caso tiene tan poco material que nunca se mueve siguen hasta atrás si son suelos curvas tratan de aprovechar esa curva y en ese lugar fijan en tincel mientras más chica la mosca obviamente el tincel tiene que ser más chico puede ser plano puede ser redondo lo fijan en la prensa aquí también pueden aprovechar de agregar peso yo no lo voy a hacer se devuelven con el hilo y con el hilo empiezan a generar un cuerpo en forma pareja normalmente hacia el final de la punta es un poquito más grueso donde va la cabeza del mich voy a hacer un nudo aquí para colgar la bobina y el tincel lo van colocando de manera proporcional para darle segmentación a la mosca y finalmente cuando llegan al bit head la atan la cortan y eso es bastante sencillo lo único que sí dado que el bit head se puede deslizar aquí hacen hartas vueltas con hilo para fijar ese bit head y que no se desplace hacia atrás dado que esta mosca lleva muy poco material para finalizar anudando o haciendo un whip finish así es como queda la mosca como pueden ver no tiene mucha ciencia pero son bastante efectivas en lugares donde hay mitges y si está permitido en el lugar donde ustedes pescan pescar en invierno es un excelente patrón bueno y eso es básicamente es un patrón muy delgado porque los mitges son como unos gusanitos chicos que finalmente maduran en mosquitos mosquitos no necesariamente son de los que no son necesariamente matófagos que chupan sangre pero si mosquitos al fin y al cabo hay como les decía de distintos tamaños lo pueden hacer con rojo con oliva con café y necesitan tíncel puede ser plateado o dorado en este caso este tíncel es plateado por un lado y dorado por otro si ustedes no tienen da lo mismo es un tíncel delgado que sea más o menos proporcional con la mosca esta mosca a ver cómo pescar esta mosca esta mosca los mitges o están pegados al fondo o sea tienen que estar lo más pegado al fondo posible con este tipo de mosca porque ahí donde viven después cuando empiezan a emerger se encuentran a lo largo de la columna de agua y finalmente cuando están pasando a la fase adulta están en la superficie y aquí es donde se pueden pescar dos tipos de moscas que las van a ver en los siguientes vídeos espero que este vídeo les haya gustado les haya sido de utilidad si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad